El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. En este fragmento del Evangelio que acabo de proclamar, da la impresión de que el Señor está rechazando a su madre y a su familia. Y no es así. El Señor está dándoles una lección a los que le escuchan, y también es una lección para nosotros. Jesús está poniendo como ejemplo a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y María es una de las que ha hecho siempre la voluntad del Señor. No olvidemos que cuando se le aparece el ángel, ella responde, Y aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Es decir, hágase en mí tu voluntad. Por lo tanto, no creo que el Señor estuviera diciendo esto, de quiénes son mi madre y mis hermanos, para poner mal a la Virgen o a sus familiares. Al contrario, quiere darnos un mensaje profundo. Estamos llamados a formar parte de la familia de Dios. Y para poder formar parte de esa familia, ser familia de Dios, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor, la voluntad del Padre. ¿Y cómo hacer esa voluntad? En primer lugar, tengo que saber cuál es. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor me pide? Para poder descubrir esto, tengo que construir una relación personal con Dios. Tener cercanía con el Señor. Si no le escucho en la oración, si no le escucho leyendo su mensaje, su palabra, ¿cómo voy a poder descubrir cuál es su voluntad? Si no tengo esa cercanía con Dios, difícilmente podré descubrir qué es lo que el Señor me pide. ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? Por lo tanto, para saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que cultivar una buena relación con el Señor. Una relación de amistad. Una relación de amor. Porque Jesús nos habla de familia. Nos habla de una relación más profunda. Y sólo cuando haya esa relación, entonces puedo empezar a descubrir qué es lo que el Señor me pide. ¿Cómo hacer la voluntad del Señor? Teniendo una buena relación con Él. ¿Cómo descubrir qué el Señor me pide? Pues escuchándole, meditando su palabra, dejándole que hable en mi interior. A veces nuestra oración es un monólogo. Hablamos y hablamos y hablamos. Y no dejamos que el Señor nos hable. Aprendamos a escucharle. Y luego levantemos nuestra mirada y veamos nuestro entorno. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cuáles son las necesidades que hay? Y seguramente que iré descubriendo qué es lo que el Señor me pide y a dónde quiere que vaya. A dónde quiere que dirija mis esfuerzos. ¿Cómo quiere que utilice los talentos que Él me ha dado? Así que pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser de su familia. Es decir, de aquellos que hacen su voluntad. Porque tienen una relación profunda, personal con Él. Y porque son capaces de darse cuenta cuáles son las necesidades que haya a su alrededor. Hacemos un momento de oración en silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!